Soñar Soñar, que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Soñar, que me queman tus besos con las llamas ardientes que brotan tus labios con lo que paseo. Después, aunque llore tristeza, ¿qué me importa estar solo si me siento feliz? Morir a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con ti. Soñar, que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Soñar, que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Soñar, que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Soñar, que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Soñar, que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Soñar, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Soñar, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Soñar, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Soñar, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Soñar, que te doy mis caricias con toda la fuerza de mi corazón. Gracias.